Estoy dejando que mi yo pasado se vuelva en gran parte un recuerdo vital Ya no amo como siempre he amado y me he desconsolado en manos del azar Ya no grabo, no lo va a escuchar, ya no gano por no celebrar Cuatro calos con lo que divago en si yo he sido el malo y debería cambiar Pero no me encuentro nada bien, tengo medio roto el antifaz Sonrío y el frío cae en mi piel, destruye tu muro de paz mental Demasiado burro para tu miel, no caben avispas en el panal Solo sé que te quise querer, pero nunca encontré mi lugar Y ahora me tengo que marchar de viaje y no creo que quieras saber hacia dónde Llevo tres andas, un traje y un par de mensajes hechos a tu nombre Corrijo que fijo lo cambie para que lo entiendas sin saber si te corresponde No me preguntes por qué, todo ya fue, ahora tan solo responde Si la vi, me dijo que el fin lo traía aún sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te quedas por aquí Si puedes, si la vi, me dijo que el fin lo traía aún sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te quedas por aquí Si puedes, si la vi, me dijo que el fin lo traía aún sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te quedas por aquí Si puedes, si la vi, me dijo que el fin lo traía aún sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te quedas por aquí Si puedes, si puedes Ha de tiempo que me encuentro tan perdido Que todo momento es perfecto pa' darme el piro Caigo al par rendido y digo dame vino Me apuñalaron y no vi que hay detrás del filo Quise ser ese chico atrevido que te prometa que su meta la siente prometido Pero no te he concedido ni tiempo ni algún motivo Así que dejemos estar un poquito más acupido Le he mirado y me ha cupido, me ha llamado desnutrido Y me ha dicho que en corazón me faltan unos 30 kilos Yo me he marchado jodido porque nunca he conocido Nadie que me demostrase que yo estaba mal conmigo Por eso es que te pido que no te vayas del nido Que no existe con las ramas de un troco medio podrido Si esta guanta el vendaval será la magia del destino Aunque nunca fue mi amiga Dejaré que nos dejes su abrigo Paso tiempo en el cine fundemos Cállate y déjame estar Siento que es necesario callar este ruido Estoy confundido, medio serio, medio oído Así que por última vez te pregunto y te pido Si quieres una cena con música lenta vela Paralela a lo que esperas de un chico que si te quiera Me ha tocado la quiniela con esta niña morena Que tiene cara de santa, que se vuelve tu condena Ahora que ya me ha mordido que más me das y me envenenas Y tengo ganas de estar hasta dejar de estar de veras Y mis besos son un puñal Pero mejor si te queda, ¿por qué? Si la vi, me dijo que el fin lo traían sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te queda por aquí Kiki, si puedes Si la vi, me dijo que el fin lo traían sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te queda por aquí Kiki, si puedes Si la vi, me dijo que el fin lo traían sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te queda por aquí Si puedes Si la vi, me dijo que el fin lo traían sin vivir ¿Me quieres? Si es así, déjalo fluir y te queda por aquí Si puedes Si puedes